¡Aquí estamos! ¡Más que es con tu invitadazos de Superlux! ¡De Superluxo! ¡Aquí estamos! ¡A la One! ¡A la Two! ¡A la One Two Three! ¡Ahora! ¡A la One! ¡A la one! ¡A la One! ¡A la One Three! Mirá, David, ¿no te puede dar? Perfecto, ya la tengamos. Oye, gracias, mi rey, gracias. Gracias, mariachos. ¿Ya dice cómo lo recibimos? Lo reciben a lograr. Gracias, mariachos. ¡Buenos días! También salió a Danilo Carrera. Oye, Danilito, no te veíamos hace unos ayer. Gracias, gracias a todos. Y aparte nos trajeron los que nos gustan. Oye, los comprió Ariadne y le dan las gracias a Danilo. ¡Qué barro! Oye, gracias a todos. Vas a ser muy feliz a nuestro productor. Oye, este es nuestro pan favorito. Una de las tantas cosas que extrañamos de nuestro México. Y hablando de eso, de eso trata esta novela maravillosa. De todo lo que pasamos los mexicanos que vivimos lejos. Extrañando tanto las cosas como la familia, la cultura y la comida, ¿no? Sí, por supuesto. La verdad es que esta historia, entre otras cosas, lo que intenta o procura es que la gente se sienta cerca de su México, ¿no? De su tierra que dejaron atrás. Y yo creo que lo logramos muy bien porque toda la novela yo me la pasé comiendo. Cocinaban mole y cositas así ricas que seguro quien vea la novela va a decir ¡Ay, qué ganas de estar de vuelta! Pero bueno, eso intentamos, ¿no? Que la gente se sienta en esa calidez otra vez. ¿Qué es lo que más extraña que bien dices? La familia, la comida, los amigos. Eso es lo que tenemos los latinos, los hispanos en esta ocasión en México, ¿no? Que es esta unión, ¿no? Definitivamente, mi Alan, definitivamente hay muchas cosas que compartimos dentro de esta historia con los latinos, cómo llegan a este país, abrirse puertas de la nada. Esto es dentro de un marco de una historia de amor apasionante, en un ambiente de música regional. La verdad es que es una historia que no se pueden perder y cada día, cada capítulo supera la anterior. Eso es lo maravilloso de esta historia, desde que la lees y cuando la ves en pantalla, es muy gratificante. Y Danilo, ¿qué es malo? Danilito, ¿qué es malo? Malo encantador, porque de verdad es que tienes que el personaje, el acento, sacaste el acento norteño, amigo. Yo sé que te costaba... Oye, y acá, si hablamos en Chihuahua, yo no sé, ya... Es el acento muy norteño, fíjate que la gente en México que no me conocía, me mandaba mensajes por redes sociales, me dice, Danilo, no sabía que eras del norte, yo también soy acá del norte. Y yo, pues, bueno, sigan queriendo que soy mexicano. La verdad es que es un personaje muy rico, un personaje que tiene una dualidad muy padre, porque sí, lo van a odiar, van a odiar, es el antagonista. ¿Sería? Pero si eres un alma de Dios por la razón. Es como un odio encantador. Oye, espérame. Y es medio hermano acá de mi cuate, entonces... Más adelante vamos a hablar ya a fondo de la novela, porque se estrena esta noche, la tienen que ver por Univision 98 Centro. Pero, ahora que estaban hablando de la comida y que extrañamos mucho eso los mexicanos, ¿qué les parece si acompañamos al chef? Porque vamos a cocinar algo deliciosamente mexicano. Vamos, pues, Ariane es la experta. Ariane cocina, que no tiene ni idea. A ver, por favor, esto es su casa. A la gente, a través de mi... Nuestro chef y sus, que cocina como los dios. Ariane, bienvenida. Buenas tardes. Toda suya la cocina, amigos. Ay, te las encargamos, mi chico. Seguimos al rato platicando. Todo bien, hermanito. Yo me atreví, bueno, me atreví a adelantarme un poco a hacer esta receta. Yo sé que es muy típica para la fecha de la independencia, ¿verdad? El México, el 16 de septiembre, son los chiles en nogada. Ajá. Pero fue una receta que sacamos el viernes en la última edición de People en Español, entonces, bueno, quise hacerla acá también con ustedes. No sé si conocen un poco la receta, ¿les gusta, les atrae? Yo no conozco la receta, pero soy muy buen jurado. Ok, muy bien, vamos a probar entonces. Y David, ¿te gusta? No, también yo coincido, ¿eh? Yo, este, en el sabor se define todo y se ve todo. Bueno, esta receta, yo sé que la mayoría de las recetas mexicanas, pues, obviamente cuentan con excelentes sabores, son muy folclóricas. Esta en particular, me parece que por esa fusión, esa mezcla de frutas, salado con dulce y todas esas cosas, pues, me pareció súper interesante y la escogimos para esa fecha de la revista. Entonces, empezamos con la carne molida, que yo la tengo ya adelantada ya, pero es para que sepan lo que llevan los ingredientes. Excelente. Si tú, Danilo, me vas pasando cada una de esas... En vez de estárselas comiendo, ¿ah? Dime colores, dime colores, porque el nombre no sé. El orden, bueno, vamos a hacer primero acá, la cebolla, yo empiezo con la cebolla y el ajo y tú me vas pasando las frutas como prefieras, el orden que sea. Ese es el ajo, ¿no? Correcto, ese es el ajo. Tan bonito que tiene el acomodado todo. El ajo, el ajo y la cebolla que le dan un sabor excelente siempre a todas las proteínas. Tomate. El tomatico, bien. Y tomate. Excelente. Como si está en México. Y tomate picadito en cuadro. La manzana que ya me la estoy comiendo toda. La manzana lo que me dejaste, porque ya te llevaste ahí la mitad. Echa. Echa ahí. ¿Así nomás? ¿No sabía que llevaba manzana? ¿No sabía que llevaba manzana, mi chef? Sí, sí, la carne lleva manzana y lleva durazno. Eso es lo interesante también, esa mezcla. Es donde te rechazaría el duraznito. Pero esto es plátano, ¿no? Duraznito, échale, Dani. Ese sí no sabía. Ese es plátano maduro. Bueno, es que también las recetas varían, ¿no? En cuadrito. Como puedes poner una cosa u otra. Muy bien. Ajá, el plátano en maduro. Varía, sí, varía esta receta. A veces le agregan algunas cositas más. A veces le quitan todo. El perejil picadito. Ya está. Oye, y nosotros metiéndole mano. ¿Qué más nos quedan? Nos quedan los piñones. Queda con sazón. ¿También va? Estamos probando, a ver si no, para que no veas el ensayo. ¿Va con los piñones? Estamos degustando. Bien. Para asegurarnos de que todo esté bien. Almendrita picada. Y yo creo que Ariadna y David al final solo van a probar la receta, porque aquí estamos cocinando tú y yo nada más. Exacto. No, no, nosotros echamos porra. Estamos dando el listo bueno de los ingredientes. Ya te quedé. ¿Cómo huele eso? Huele muy rico, pero ¿qué es esto? Son palitos de anís. Ok. Exactamente. Le dan un sabor dulcito también. ¿Y esta receta que se sacó? Cuéntenos. ¿Uvas pasas? Dígame, David. ¿Esta receta de dónde la sacó? Esa la saqué, bueno, de ustedes. La pedí prestada de los mexicanos. Me atreví a hacerla. Por eso que te decía de la revista, ¿no? Tenía que ser una receta mexicana. Yo sé que la comen en septiembre para la intendencia, pero nos adelantamos un poco. Una gran fuente de proteínas, carbohidratos. Una mezcla de proteínas con vegetales. La salsa es hecha de nueces. Parece muy costosa, pero no lo es porque son, pues, productos que tenemos usualmente en la nevera, ¿no? O sea, yo creo que lo más complicado de conseguir tal vez es la granada. La granadina, exacto. La granadina que la compramos natural, por allí tenía unas enteras para mostrarles. Es una fruta que viene como una parchita, como una passion fruit, ¿no? Tiene sus semillitas adentro, se saca, decora muy bien y tiene un saborcito agrio. Entonces, toda esta mezcla de sabores, las frutas, lo dulce, lo salado de la carne, mezclado con esa salsita de nueces. Entonces, allí, David, sí te toca mezclar ahora a ti y Ariadne en la licuadora. Vamos a empezar con la leche. ¿Le echamos a cabo? Ajá. Empezamos con la leche. Sí. David se está comiendo todo. Seguimos con la quesito de cabra, que es este que está por acá. ¿Te lo echamos todo, mijo? Sí, todo, todo. Vamos a echárselo todo. Seguimos con todo el quesito de cabra, excelente. Gracias, es el perfume nuevo, ya sabes. Esto, esto. Ah, perdón, perdón. Echémosle todas las nueces, son dos tazas. ¿Dos? Bueno, una y media, porque ya me comí media. Porque Ariadne te está distrayendo allí con lo del perfume, pero bueno. Ariadne, ya sé que te gusta cómo huelo, pero tranquila, hombre. Relájate. Es la receta que hice yo, no perfume. Es el, es el, te voy a decir. Si voy a ir raro, te voy a decir, es el chile que huele así. Luego, mi rey. ¿Qué sigue? La canela. Aquí la gente es muy buena, ya no se hubieran albureado hasta ahora. Sí, no, no, no. Si no te dijeron nada en la entrada, entonces ya pasaste la prueba. Nomás los de seguridad no me dejaban pasar, pero todo bien. Esto lo licuamos, ¿verdad? Que quede bien trituradito. Si quieres lo dejas allí. Ahí, eso, perfecto. Nos va a quedar así, con esta consistencia, ¿verdad? Cremosa. Ah, este ya está preparado. Bien espeso, este ya está lista. Entonces, vamos a rellenar uno con el minutico que nos queda, que quizás no es mucho. Así viene quedando la carne ya lista, la tenemos acá. No sé si quieras ayudarme aquí, Danilo. Yo me ensucio, ¿por qué? Oye, yo lo hago yo a la vida, Danilo, por favor, hombre. Rellene ahí el chile. Rellenemos el chile, que entonces... Oye, y cabe mencionar para la gente, digo, porque nosotros que somos mexicanos nos encanta el picante, pero que estos chiles no pican. Es correcto. No, porque luego la gente ha de decir, chiles en hogar, ay, no, no. No, no son picantes, no son jalapeños. Ariadne, tú que eres la jueza, ¿cómo te gusta? Sigo más lleno. Más rellenito. No, un poquito más, mira, de acá de la esquina. Hágale. Ahí. No, no, está bien, que se desborde, no importa. Así, así. Entonces, esto lo pasamos aquí al plato de Ariadne y le vamos a echar la salsita. La vaciamos así, ¿no? La vamos vaciando por todo alrededor. Hombre, que toque, Ariadne, se ve que tú la cocinas lo tuyo, ¿eh? Obvio. Bueno, ¿cómo crees que conquiste a Marcos? Nunca pensamos que era. Hombre, a mí Marcos me contó otra historia, pero no te preocupes. Tú no le hagas caso. Y así terminamos entonces la receta. No sé si quieres probar ahorita, Ariadne, o prefieres pasar con Alan, o prefieres pasarlo, compartirlo con Carla. Me preguntas a mí, no sé si quieres probar a Ariadne. Mira, yo creo que este mejor me lo llevo al camerino. La receta, la receta. Ah, perdóname, es que me dices, no sé si quieres probar a Ariadne. Sí, estaría rico. Bueno, les mostramos entonces cómo preparar los chiles en nogada. Espero que ya estén preparados para cuando venga septiembre y lo quieran hacer en casa, pues ya sepan cómo se preparan. Gracias, mi chef, qué rico. Y les agradezco a ustedes la ayuda en la cocina. Mucha suerte en la novela, de verdad. A las 9, 8 centros, no se la pierdan. Vale, no se pierdan entonces. Seguimos hablando de ellos. Gracias. Bueno, yo pensaba que íbamos a empezar con Maluma, señores, pero estamos muy bien acompañados. Aquí está, nuestro David Locarrera. ¿Cómo va? David Cepeda. Princesa de la mañana. Buenos días. Señores, pero yo quiero colocarle un poquito de música. Dame Maluma, Feliz de los Cuatro. Aquí estamos, Feliz de los Cuatro, que suena la música. Despertamos juntos, costa a costa. Oye, mira. Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices de los cuatro. Ahí está. ¿Qué vamos a ver? Mi inspiración está un poco lejos. Ahí va. Oye, baila bien reggaetón, mira. Ahí, en la pared. ¡Eh, eh, eh! ¡Sí, eh! ¡Cantela! ¡Oye, David, ¿cómo es? ¡Epa! ¡Eh, eh! ¡Eso! ¡Eh! Aquí estamos por este súper elenco que esta noche estrenamos. Oye, la doble vida de Estela Carrillo está buenísima, muy musical. Y vean cómo bailan los cuatro. ¿Vieron a mí? ¿Viste la pelea? Sí. Yo, mira, yo, la pelea comenzó. Me dicen que tú eres bueno para el boxeo. Más o menos, pero... Ya me ha dado un par de madrasos, créeme que sí es bueno. Es bien bueno. ¿Cómo fue la entrenación? Durísimo. Ok, ¿y en la pelea cómo fue? Yo soy Canelo. ¡Ay! ¡Oh! Le faltaba hacer así nomás. Oye, ¿qué clase de pelea es esa? Tú eres Canelo, tú eres el Canelo. Yo soy Canelo. Oye, ¿vas a pelear conmigo? Ahora sí, me hiciste enojar. ¡No! ¡Ay! Ahí está, señores, la pelea. Todos estábamos enganchados a ver la pelea. No pasó nada. Decepcionado. ¿Tú puedes creer? Qué clase, qué clase. Y esos son los varones que tenemos. Señores, tengo noticias del espectáculo. Porque estamos en un cemento entretenimiento. Tranquilo, Danilo, que no voy a hablar de esta. Pero bonita, ¿verdad? Sí, pero bonita. Y es que vamos a hablar de la bella Maribel Guardia. Es la abuelita más sexy de la televisión. Esa abuelita allá. Sí. Y nos presentó a su bello nieto, José Julián. Véanlo ahí, ahí está. Orlando, Orlando, me encantan, me encantan, me encantan. ¿Pero qué le encanta? Le encanta a David. Lo vio a David y dijo, me encanta. Claro, es que es un galán de galanes. Eso es lo que causa. Es lo que genera. Eso es lo que no me bañé, papá. Dicen que te quitan la ropa mucho en la novela. En la novela y en la vida real también. Bueno, bueno, no, 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 en la vida real dicen que más. En la vida real ya me ganó Danilo, ¿eh? Sí. Ayer lo descubrieron. No quiero recopilar en detalle. Con una escena, con África, no sé qué. ¿En serio? Ah, sí. ¿En África o con África? En África, con África. Con África, en África. Oye, yo fui a hablar de otro día y dije, no, hombre, esto es mucho regalo. Oye, vámonos con Banda M.S. porque nos vamos a meter en ese cuento en los videos y nos enredamos. Vámonos con Banda M.S. que recibió un balazo en el cuello hace Alan. Alan hace un año y él dice que eso le cambió la vida. Vean ustedes, sí, a veces. La bala te ajuicia. Míralo. Ahí estaba, señores, Alan de Banda M.S. Ya ha llegado el momento que he estado esperando durante toda la mañana porque yo hice casting. O sea, yo quiero la cantada. Y por eso les he preparado este karaoke para que me escuchen cantar. Me pueden acompañar si quieren. Y vamos a empezar, sí, señores, con una canción que es un clásico, un himno de código segura. Julián Álvarez y yo era el amor de su vida. Súbelo un poquito, vamos a ver. Ahí empezamos. A ver, súbele, súbele. ¿Cómo dice? A ver, va. Yo, yo era el amor de su vida. Yo disfruté sus canciones y su primer beso fue mío y fue mía. Eso, báilalo. Yo, yo entre sus brazos. Vamos, Danilo, anímate. No me las sé bien. Yo le arrancaba sonrisa. De Julián tenés que ponerme el terrenal. El terrenal tiene que ponerme. Le tenemos una canción. Vamos a parar esa canción, sí, sí, sí. Esa es la música que van a escuchar esta noche, las 9.800 por unición, la doble de vida de Estela Carrillo. Eso. Pero vamos a poner algo más romanticón. A ver. A ver si se anima a la chica. ¿Cómo dice esa canción? A ver, Danilo. Que estar contigo no es que te maten. No, no. Dale, que tú eres experto en esto. Necesito motivación. Pero le falta madurar. ¿Por qué no? Motívalo. 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 Un poquito de seducción. A ver, tú ven. Yo te puedo seducir sin problema. Ven acá. Ven acá. Si la cosa le pone difícil, yo entro. Sí, exacto. Como la novela. Esta es una escena de la novela. Esta es una escena de la novela. Primicia, primicia, primicia. Para inspirarme, mija. Un poquito, ¿no? Total que nadie cantó, ¿no? No, sí, vamos a cantar. Una para Danilo. ¿Qué es para el mundo? La figura más importante de Ecuador ahora mismo le canta. Una canción que me la pidió. Súbele. Dale. Yo solo, ¿qué? Súbele. Por cada centavo, dejémoslo todo y vámonos para Miami. ¡Epa! ¡Epa! Aquí estamos. Voy a lo que voy, a volverme famoso. La vida de artista, a vivir de canciones, tender ilusión. Súbele, Danilo. Van 10.000 corazones. ¿Cómo dice? Yo solo quiero que ganes la radio para ganar mi primer millón. Para comprarte una casa grande en donde quema tu corazón. Yo solo quiero que la mente cante por todos lados. Esta canción, ¿de dónde? De Payaquil hasta el Domingo. Desde Tijuana hasta Salvador. ¿Usted quiere gozar? ¿Sí, señores? Me van a escuchar. Te están riendo de nosotros, te ríen. No, no te ríen. No, Danilo cantó bien. Muchachos. Bien, bien, bien. Lo mejor. Gracias, compadre. Gracias. Muy bien. Están maravillosos. Y esta noche lo van a hacer mucho mejor. No se lo pueden perder. Al nuevo centro, doble vida de Estela Carrillo. ¿Qué? Adelante. Por fin se nos va a hacer que la doble vida de Estela Carrillo llegue esta noche a nuestras pantallas, a Univision, a las 9 y 8 centro. Y qué mejor manera de celebrar este suceso, porque es un suceso esta novela, que estén aquí los protagonistas. Las damas, Ariadne, Danilo y David. Bienvenidos a los tres. Muchas gracias. Los pusimos a cantar, a cocinar, de todo, pero nosotros muy contentos. Bueno, David ya le daba la cantada, Danilo tú dándole la cantada, sí fue una sorpresa, ¿no, papá? Fue algo que incluso yo no me esperaba, nunca pensé que iba a cantar o grabar un disco o un chidi o lo que sea. Y hoy en día ya pues con clases y con todo, pues ya... ¿Y Davidcito te decía, te daba a ti? No, no solamente en la cantada, hay que decir que David ha sido un compañero excelente, he dado tips en la cantada, en la actuada, en los gestos, incluso en el acento. En los golpes. En el acento. También, me ha conectado un par de veces, dos días no pude masticar porque... Es que venía dormido, entonces me dijo el director, dale, poquita. Te apasionaste. Oye, no, es que en la novela, sí, hay que decirlo que la novela son medios hermanos. Es muy apasionante la novela, hay muchos enfrentamientos entre los medios hermanos, sí, sí. No, porque Daniel es un canijo y siempre hace cosas por debajo del agua. Ay, correcto. No, yo, les quiero decir que yo ya... Tú ya se la sabes. Yo ya me la sé. Está bien pegado. Sí. Es que tengo la oportunidad de verla. Y, ¿sabes qué? Y si este es un desgraciado. Exacto. Lo odias, pero lo amas también, porque luego se le andan alegrando a las chamacas acá y con el acento y deberías de ver, deberías de ver a mi nana y a otras personas cuando tenés la oportunidad y están enamorados de acá, del malo. Del malo, correcto. Es un personaje bastante... Está bien padre, que creo que todos los personajes y de verdad todos, o sea, son bastante complejos, o sea, como los seres humanos, de verdad, o sea, que no somos ni buenos ni malos, o sea, uno no anda por la vida así de ella, que es buena o mala, ¿no? O sea, tenemos matices y así. Entonces, por ejemplo, todos nuestros tres personajes y todos los demás de la historia son como así, por ejemplo, Danilo empieza y dices, guau, qué adorable, qué lindo, qué hermoso, y va pasando el tiempo y dices, sí, qué lindo, qué adorable, qué hermoso, pero tan bueno ya no es, ¿no? Entonces, eso está padre. A David, al contrario, lo conoces y parece que es el villano, ¿no? Sí. Eso parece que es el malo. Y después te das cuenta que efectivamente tiene un lado oscuro muy interesante, pero que es noble, pero que no, o sea, entonces, eso yo creo que... ¿Y qué dices? Prefiero el lado oscuro. Pues los dos tienen un suyito, ¿eh? No, porque David tiene una fronca ahí personal también fuerte. Muy fuerte. Y luego Ariane, pues, soltera, trabajadora, tienes esta doble vida y entonces es bien complicado en las mujeres. Y ¿sabes qué? Se me hace muy padre en mi personaje que, aunque le han pasado muchas cosas muy fuertes, nunca es de que, ay, pobrecita de mí, como típica protagonista de novela de, lloro toda la novela porque me pasa todo lo malo, sino, sí, me pasan muchas cosas muy duras, pero pues adelante y lo que sigue, y yo no soy víctima de las circunstancias. Yo estoy teniendo una experiencia y después salgo y me repongo, ¿no? Entonces, eso está padre. Es un buen mensaje también. Es un buen mensaje y eso refleja, yo creo, mucho más cercano a lo que somos en realidad las mujeres, ¿no? Totalmente. Es que la novela tiene muchos mensajes muy importantes de empoderamiento a la mujer, de empoderamiento a los latinos en estos momentos, para no tener miedo de poder salir a las calles y vivir su vida normal, sin miedo. Pero, pues, hay muchos mensajes positivos. Otra cosa que hay que aplaudirle, porque no quiero que se me vaya a Televisa y Univisión porque hicieron este proyecto juntos, es que no seas apologia al crimen en ningún momento. El narcotraficante o el villano es el malo de la película. El héroe está aquí. Sí, este es el buen. Y te enseña con valores cómo tienes que ser en tu día a día. Que eso es lo que te quería comentar, David, que es un personaje muy bonito, porque aparte también, lo hablábamos hace rato, refleja una realidad del inmigrante también en este país. Y eso, sobre todo en el momento actual que estamos viviendo, necesitamos personajes así. Sí, completamente de acuerdo a lo que mencionas. Es un personaje que, pues, es mexicano, creado en Estados Unidos, nacido en Estados Unidos, pero con sus raíces, su cultura mexicana y con sus valores, ¿no? Tiene muy claro la unión de su familia, de su país, sus raíces, su música, la lealtad. Esos valores son los que tiene de alguna manera mi personaje. Y como decía Ariadne, es una novela muy compleja porque cada uno de los personajes son demasiado intensos, interesantes, no son de ninguna manera lineales. Y eso va sorprendiendo constantemente a la gente. Y además, siendo director en la actualidad también de una compañía, que ya no existen muchas compañías de discos, de música regional mexicana también, que el mercado de la música regional mexicana, que es fuertísimo. Es difícil. Es bien difícil y elevas también con muchas broncas porque, pues, por todo lo que hay alrededor. Lo que hay alrededor, efectivamente. Es algo muy interesante que seguramente la gente que le encanta el regional mexicano, pues, quiere saber un poquito el detrás de él. Cómo se maneja un show, cómo se manejan los ingresos, a veces cómo se contamina, se puede contaminar de alguna manera ciertos recursos. Todo esto dentro de una historia apasionante de amor. Una historia de amor muy fuerte, muy bonita y ojalá que la disfruten. Gracias, David. Gracias, Daniel. Gracias, Ariadne. No se la pierdan, ya lo sabe la doble de Estela Carrillo. Hoy a las... A las nueve. Ocho, siete centros por... Ocho, ocho centros por Univision. Tenemos Facebook Live. Cuéntanos de Facebook Live. Nos vemos. ¿No va? ¿Quién despierta América con el concurso más esperado de la década? De la década. Así es. Adivinen el nombre artístico. Y tenemos invitados especiales a este lado, las chicas del show. Aquí, aquí. Y en exclusiva, también tenemos a los chicos del show. El concurso... Oigan, luego no digan que los copiamos, lo hicimos primero nosotros. Este concurso... Así de... Ups, ups. Este concurso anoche duramos hasta altas horas de la madrugada pensando algo. Y del viernes. Y se nos ocurrió esto. Y veanlo a continuación. Usted en casita tiene que habitar el nombre del artista, pero es el nombre artístico. Nosotros vamos a ver el nombre original que aparece en el ID, en el Travelizer. Lo vamos a decir aquí. ¿Dónde aparece? ¿Dónde aparece? ¿Dónde aparece? ¿Dónde aparece? ¿Dónde aparece? ¿Dónde aparece? Van a tener 10 segundos. Orlando Segura, Código Segura. Exactamente. Ahora, rapidito. Van a tener 10 segundos. Se reúnen y después dicen el nombre. Vamos con el primero. Sí, señores. Mucha atención en casa. Y el nombre es... Espérate. ¿Qué equipo? Primero la dama. Ay, gracias. ¡Elmer Figueroa Arce! ¡Ya sé! Está fácil. Está fácil. ¿Ya lo tienen? ¡Ya, ya, ya! ¡Adelante! ¡Dilo, adelante! ¡Chayán! ¡Punto para las mujeres! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vámonos rápido! ¡Este rápido! ¡Para los hombres! ¡Vámonos a golpear! ¡Para los hombres! ¡Marco Antonio Muñiz! ¡10 segundos! ¡Ya lo dijiste! ¡Pues, Marco Antonio Muñiz! No, ese no es el nombre artístico. ¡Marco Antonio Muñiz! ¿Quién es Marco Antonio Muñiz? ¡A ver, a ver! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Yo, yo! ¡Yo! 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 ¡Tiempo! ¡Yo! 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 Vamos con el tercero, vamos con el tercero, la chica, ahí tenés la oportunidad, Armando Cristian Pérez. Ay no, yo sé, yo también. ¿Ahora saben ustedes? Carla. ¿Quién? ¿Quién? Chicas, Carla. Sí, sí es cierto. Pitbull. ¡Punto! Recuperaron el punto, fácil, fácil. Estamos en, adivina el nombre artístico, ahora vamos con otra pregunta. La oportunidad. Willy, no nos vas a quedar mal. Pues yo sabía que era Pitbull. Mira, este es muy fácil. Uy, está complicado. No, no se tocó. Miguel Luchino González. Ay, eso sí está difícil. A ver, a ver. Perfecto. ¿Listo? ¡Listo! 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 Señores, el próximo lo tengo que decir, pero se lo van a adivinar rapidísimo las mujeres. Alberto Aguilera Valadez. ¡Ay no! ¡Con Gabriel! ¡Punto para las mujeres! ¡Ya tenía uno! ¡Ya estaba escrito! ¡Ya estaba escrito! ¡Tres a uno! ¡Tres a uno! ¡Esta también es fácil! ¡Esta también es fácil! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo pueblo! ¡Tranquilo pueblo! ¡Tranquilo pueblo! ¡Nos validaron el otro! ¡Oh! ¡Así nos validaron! ¡Enrique Martín Morales! ¡Ay no manches! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Ricky Martín! ¡Ricky Martín! ¡Punto para las mujeres! ¡Oye! ¡Está bastante fácil el concurso! ¡Pero vámonos con el próximo! ¡Este sigue citado y va a ser Enrique Iglesias! ¡Ramón! ¡Luis Ayala! ¡Ya! ¡Ay! ¡El del 5, 4, 3, 2, 1! ¡Ramón Ayala! ¡Ramón Ayala! ¡No! ¡Ahora la oportunidad esperada! ¡Ramón Luis Ayala! ¡Es un puertorriqueño! ¡Ah! ¡Lin God 들어�lang! ¡Oye! ¡Ayúdenme! ¡Dale Más Gasolina, dale tú! ¡Dale Más Gasolina! ¡Dale, Leo! Para acertar el rigor, tenemos que bailarlo! ¡Yalaii! ¡Dale ayúdenme! ¡Dale Mal Gasolina! ¡Dale Brush! ¡Dale Jay Mini Saraje y уже Three. ¡Trek! ¡Cuatro, dos marinos! ¡Cuatro, tres! ¡A mí se me olvidó algo! A veces se me olvidó que yo soy conductor ¡ resistance dai! VAMOS PARA EL PRÓXIMO, JUAN ESTEBAN ARISTIZABA, CHICAS. PUNTO, ES QUE ES MUY PASO. POR CADA PUNTO, SE QUITE UNA PRENTA. NOS TOCÁBAN A NOSOTROS. QUE SE LA QUITE. QUE SE QUITE EL SACO. PERDÓN, PERDÓN, LA MUERTE SÍ QUE SE QUITE EL SACO. HAY MUCHOS GALLENEROS. NOS TOCÁBAN A NOSOTROS, CURBELO, PORQUE ELLOS ANULADOS. PORQUE LAS MUERTE SIEMPRE SE QUITE EL SACO. PORQUE LAS MUERTE SIEMPRE SE QUITE EL SACO. PORQUE LAS MUERTE SIEMPRE SE QUITE EL SACO. ES QUE EL SACO. VAMOS PARA EL PRÓXIMO. VAMOS CON LOS HOMBRES. Atención, el puntaje ¿cómo va? 7, 2. OK, VAM PARA LOCADERO. MARÍA GUADALUPE ARAÚGO, SEÑORES. MARÍA GUADALUPE ARAÚGO. AHÍ LA TIENEN. MARÍA GUADALUPE. MARÍA GUADALUPE. CIENENEROLD TENEMOS LO QUE CONDADOS. MARÍA GUADALUPE. YA SABES, YA SABES. RADI figured ESA ERCABÓN. ¡Muchachos! ¡No prendas! ¡Uy! ¡Muchas techón! Héctor Eduardo Reglero. ¡Uy, súper fácil! ¡Uy! ¡Eso está regalado! Héctor Eduardo Reglero, Ariane, tiene 10 segundos. ¿Nos pueden dar una pista? ¡No, no, no! ¡Es venezolano! ¡No, no, no! ¡Héctor! ¡Ya sabemos, ya sabemos! ¡Ya tenemos que seducir! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya pasó el tiempo! ¡Héctor, canta balada! ¡No, ya, ya! ¡Ya pasó el tiempo! ¡Ya pasó el tiempo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No, no, no! ¡Hombre! ¡Punto! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Lo dije antes! ¡Oigan, la jefa me mandó un tuit! ¡Dice que hay muchos balleneros! ¡Es la primera vez! ¡En la historia! ¡De Despierta Mel que caí tan de sol! ¡Vamos a hacer una última pregunta! ¡10 segundos! ¡El que responda a esta, gana! ¡Ahí está! ¡Si no la viste peda, se quita la camisa! ¡Ahí está! ¡Si no la viste peda, se quita todo! ¡José Martín Cuevas Cobos! ¡El que lo dio primero! ¡Este es Cobos! ¿Cómo se llama Cobos? ¡El de pelo de... ¡La niña! ¡Vamos! ¿De dónde es? ¡Mexicano! ¡Ya! ¡El de la mochila azul! ¡Ah! ¡Ah! ¡El punto! ¡Buenos hombres! ¡Llegaron! ¡No, no, no! ¡Llegaron! ¡Señores, por eso hemos terminado este concurso! ¡Miren, mírenme! Al regresar, vienen a cantar en nuestra casa, la séptima banda, y recuerden que esta noche no se pueden perder la doble visión.